Señoras y señores, el día de hoy vamos a hablar de los 5 mejores personajes mutantes en el juego hasta el momento de ahora. Ahora antes de empezar quiero decirles que pues realmente no tengo todos los personajes de 5 estrellas en buen nivel, entonces durante los pequeños clips que les pondré de cada uno de los personajes, les voy a poner de cuantas estrellas son y en que rango están, para que tomen en cuenta eso e imaginen cuánto daño harían o cuánto poder generarían o lo que ustedes quieran si fueran de 5 estrellas maxeado. Entonces sin más vamos a empezar. Número 5. Omega Red. Omega Red es inmune a veneno y reduce el daño que hacen las hemorragias, o sea es bastante bueno para las maestrías suicidas. También con Omega Red puedes tener una pelea contra Electro y si sigues el combo correcto entonces no recibirás daño al hacer contacto. Este personaje es efectivo contra hábiles que purifiquen las desventajas, ya que este mantiene unas cargas en el defensor eliminando la posibilidad de purificar desventajas. Cabe recalcar que Omega Red hace una gran cantidad de daño a través de un tipo de degeneración pasiva y además cuenta con una regeneración de vida instantánea. Finalmente Omega Red no necesita estar duplicado para ser bueno en el juego y tiene unas sinergias que le ayudan de manera muy generosa para hacer más daño y más rápido. Número 4. Domino Domino cuenta con una dinámica de probabilidad para poder hacer gran cantidad de daño o para reducir en gran manera el daño que recibe. Domino tiene una habilidad que permite reducir las habilidades del defensor, beneficiándose anulando ciertas habilidades. Ahora Domino no solo cuenta con alto valor de daño en los golpes, también puede hacer gran cantidad de daño a través de hemorragias y hemorragias críticas. El daño crítico que hace Domino son enormes y también cuenta con posibilidad de purificar hemorragias y beneficiarse de ellas. Finalmente Domino también cuenta con probabilidad de aludir los ataques que a veces puede salvarte la pelea. La habilidad singular de Domino no es necesaria para habilitar el daño masivo que hace este personaje, aunque aumenta el daño generado un poco al defensor ya que lo degenera de manera constante. Las sinergias que tiene Domino le ayudan a potenciar un poco más sus habilidades y su famosa Trinidad le habilita una nueva forma de hacer daño de manera masiva. Ahora Domino tampoco necesita las sinergias para hacer daño masivo, pero si quieren hacer aún más daño que masivo, entonces les recomiendo tener la Trinidad. Número 3 Coloso Empecemos diciendo que Coloso es inmune a hemorragia, ola de frío y congelación. Además, si pelea contra algún defensor distinto a tecnológico, entonces también es inmune a demolición y armadura astillada. Coloso cuenta con una gran cantidad de robustez para reducir el daño que recibe de manera exponencial. Ahora no solo reduce el daño, sino también aumenta el daño crítico de Coloso. El golpe fuerte de Coloso cuenta con un aumento de daño en gran cantidad. Este personaje se beneficia en gran cantidad de su habilidad singular, ya que se beneficia de sus inmunidades y tiene probabilidad de mantener su robustez de manera permanente. Finalmente, este personaje se beneficia de gran cantidad de sus sinergias, pero no son necesarias para que este personaje sea bueno. Número 2 Neymor Lo que hace a Neymor el personaje que es, es el gran daño que hace con sus habilidades. Ahora Neymor no solo cuenta con un gran daño en los especiales, también con cada especial regenera 3% de vida. Las habilidades de Neymor básicamente se enfocan en su poder y especiales, entonces puede aumentar su poder de ciertas maneras y bloquear el acopio de poder de los defensores cada que utiliza especiales. Este defensor es especialmente bueno contra los defensores, que son inmune a hemorragia o aturdimiento, excepto los robots. Ahora la habilidad singular no es necesaria para el daño extraordinario que suele hacer Neymor, pero le desbloquea otra posibilidad para pelear contra otros defensores como Korg, Electro, que suelen hacer daño cada que los atacas. Número 1 Sunspot Empecemos con decir que este luchador es inmune a incineración. Ahora las habilidades de este defensor se basan en aumentar su poder de manera rápida y su daño en poco tiempo. Entonces si saben usar a Sunspot, las peleas pueden durar menos de un minuto. No solamente Sunspot es puro daño y poder, también las incineraciones de Sunspot permiten que al hacer bloqueos bien programados el daño se reduzca en cero. Entonces básicamente si lo juegan bien recibirán cero de daño. La habilidad singular no es necesaria para el daño que hace o las habilidades de Sunspot, pero permite que la pelea sea más rápida y que no se pierda el daño que llevas acumulado. Y pues bueno esto ha sido básicamente todo. Esta es mi lista de los top 5 mejores mutantes en el juego hasta el día de hoy. Ustedes pónganme en los comentarios cuáles son sus top 5, quién creen que debió haber estado en este top 5 y por qué creen eso. Y pues bueno espero que este video les haya ayudado. Si tienen uno de estos 5 personajes deben de creerse que realmente ya pasaron el juego. Yo soy Negan y nos vemos en otro video. Adiós. ¡Gracias!